ah ya bueno mi gente esto es famoso culo llegue ya tú sabes es un producto hecho acá en nuestra región y espero que la gente se lo goce de principio a final porque es súper súper genial ya tú sabes ok o la producción de jade de la alegría tú sabes oiga un consejito no quieran tirar cuando meta las cabras así como nosotros ahí hablamos de música ok de boca sierra presentando al joyero misterioso para que el party se ponga más sabroso y ya tú sabes cómo va culo llegue venga baile mi reggae culo llegue acerque si no se despegue culo llegue ay mueve el esqueleto culo llegue tú sabes que esto es de gueto culo llegue venga baile mi reggae culo llegue hace que si no se despegue culo llegue ay mueve el esqueleto culo llegue tú sabes que tú eres de gueto culo llegue venga baile mi reggae acérquese y no se despegue tu sabes que cuando才era llega la rumba te pone alegres culo llegue venga baile mi reggae Acérquese y no se despegue Tú bien sabes mami, ven conmigo Ven, 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 ven Arrímate mami, yo voy a darte rastrillo Esta vez tomate a Casierra y el DJ Flillo Arrímate mami, que voy a darte rastrillo Oyeron misterioso y el DJ Flillo Estamos a fuego, con todos los achotes Rompe el cuero, te taratas tengo al cuero Si esta noche bailar contigo mami quiero Me tienes hipnotizado con ese enorme trasero Ven y bailo tiempo que voy con todos los fierros Mejor dicho, voy con todos los juguetes Esta noche voy a darte arrechera como juegue De eso se lo gusta hasta el loco del machete Tranqui, que voy a darte ñeque ñeque Baila lento sin perder el paso Si me das agua de tubo yo te doy agua de paso Bailalo lento sin prender el paso Culo llegue, venga bailé mi reggae Culo llegue, acérquese y no se despegue Culo llegue, ay mueve el esqueleto Culo llegue, tu sabes que esto es de gueto Culo llegue, venga bailé mi reggae Culo llegue, acérquese y no se despegue Culo llegue, ay mueve el esqueleto Culo llegue, tu sabes que esto es de gueto Vamos culo llegue que nos fuimos pa'l mambo Ese joyero mami que te quiere ir perreando Muevese en algón que aquí no hay descanso Si quieres mamacita yo te voy analizando Si lo tienes grande o de buen tamaño Las cicas se alborotan cuando llegan los muchachos Se forma el alboroto, un tremendo arrocherazo Brinquen, salen que nadie da papayazo Es pa' que lo disfruten, todas las people lo gocen Y en especial los culos se alboroten El joyero escoge una pa' que mueva ese culote El hombre es sabroso pa' llevarla de derroche Y tú no la complace, a ti te tratan de pendejo Cuando empieza la acción ella te dice papi quiero Es pa' que se lo gocen y digan no, no quiero Yo colmo el party pa' que muevan sus traseros Pa' que muevan sus traseros, perla Oye, fría, el Queenie en mi top 20 Ey, culo llegue, que le conviene Culo llegue, venga bailé mi reggae Culo llegue, acerque si no se despegue Culo llegue, ay mueve el esqueleto Culo llegue, tú sabes que tú es de gueto Culo llegue, venga bailé mi reggae Culo llegue, acerque si no se despegue Culo llegue, ay mueve el esqueleto Culo llegue, tú sabes que tú es de gueto Culo llegue, venga bailé mi reggae Culo llegue, acerque si no se despegue Culo llegue, ay mueve el esqueleto Culo llegue, tú sabes que tú es de gueto Uno llegue, segunda sierra Uno llegue Uno llegue, arrime que le conviene Uno llegue, misterioso el DJ Flillo Uno llegue, Tomata Records Uno llegue, esto es lo nuevo en el party Misterioso y gollero Uno llegue, ya tu sabes mami Tomata Records Y el DJ Flillo Produciendo como es Uno llegue, llegue, llegue Peleo, peleo, peleo Mami, peleo Peleo, peleo Peleo, mami, peleo Audio Televisión Hay la alegría, producción Yeah